Decimos que hay una variada cantidad de actividades culturales para disfrutar y para conocer durante este fin de semana largo en nuestra ciudad. Una de ellas tiene que ver con la Feria Nacional de Artesanos que se está desarrollando desde este sábado en instalaciones del predio ferial. Hay una variedad de más de 100 expositores precisamente que están mostrando sus trabajos. Además, hay también bailes por parte de grupos de danzas folclóricas y además sorteos de premios. Uy, ya hace mucho, más de 20 años por lo menos, para no contar más, ¿no? ¿Tu primera vez en Comodoro? No, no. ¿Y otra vez? Bueno, pasa que hace mucho, mucho no venía y después retomé como hace un par de años porque me mudé a la Patagonia, yo era de Córdoba. Y, bueno, nada, estoy en las grutas, viviendo en las grutas, así que me es más cómodo venir ahora. Bueno, vemos absoluto colorido. Contanos un poco qué podemos encontrar en tu estado. Bueno, la propuesta tiene que ver, obviamente, más para los niños, pero también he encontrado que es muy interesante para las... para la adolescencia, las maestras jardineras sobre todo, les resultan muy útiles y yo también focalicé un poco más para ellos sobre las cosas que necesitaban, ¿no? Como, por ejemplo, títeres de dedo, estas cosas son como muy prácticas para ellas, ¿no? Bueno, esto que cuentan con las manos, además se adapta a que lo más chiquito siempre es atraído por lo más chiquito también. Ya, estamos arrancando, todavía están llegando los artesanos que vienen viajando tranquilos por el estado de las rutas de diferentes puntos del país. Y, bueno, ya estamos completando las ferias, ya abrimos al público de 14 a 22. El sábado y el domingo. Y el domingo y el lunes también de 14 a 22, los tres días. Bien, la gente puede venir y se puede encontrar porque vemos con gente desde el norte al sur, artesanos y un montón de rubros, ¿no? De todos los lugares tenemos, desde Jujuy, tenemos artesanos de Jujuy con cerámica y tenemos artesanos de Ushuaia con platería. Así que tenemos de punta a punta y también tenemos artesanos de Neuquén y de toda la cordillera y artesanos de toda aquí, de toda la costa, digamos. Tanto de la Patagonia como tenemos invitados de Corrientes, de Buenos Aires, de Santa Fe, de La Pampa. Una vasta oferta. Una vasta oferta, ampliadísima. Hay artículos de decoración para la casa. También vemos que hay ropa. Hay ropa, ropa para hombre, para mujer, para niños. Hay ropa de diseño para niños. Tener juguetes para todos los niños, el patio de juegos, por supuesto. Y después tenés marroquinería, tenés calzado, diferentes propuestas en calzado de dama y también de caballero. Bueno. Para variar, que vengan y que vean con su propio ojo. Sí, platería, orfebrería, cuchillos, mates de diferentes también tamaños. Hay 100 expositores. Aproximo.